También los uvetenses acudieron el pasado fin de semana a su cita con la Virgen de Guadalupe. Ahí la tienen una multitudinaria romería que este año al coincidir además con un puente se alargó durante dos jornadas. La imagen de la Virgen de Guadalupe permanecerá ahora en la Iglesia de la Santísima Trinidad hasta el próximo domingo 8 de mayo.